Tan fácil La llevo a cuesta para seguir a Jesús Nadie más que Él me ha ayudado Con ella Así como me ven, me he negado a mí mismo He tomado mi cruz siguiendo a Cristo Muchos queriendo tirar la primera piedra No han podido con ella Así como me ven, me he renunciado al todo Y no hago caso a lo que el hombre diga Te he demostrado de verdad que soy de Cristo Poniendo la otra mejilla Es que no es fácil pagar el precio Para llegar a la meta Más fácil es reír de quien tropieza Y juzgarle hasta que muera Mi cruz La llevo a cuesta para seguir a Jesús Nadie más que Él me ha ayudado Con ella Así como me ven, me he negado a mí mismo He tomado mi cruz siguiendo a Cristo Muchos queriendo tirar la primera piedra No han podido con ella No han podido con ella Así como me ven, me he renunciado a todo Y no hago caso a lo que el hombre diga Y no hago caso a lo que el hombre diga No hay nada No hay nada Más fácil es reír de quien tropieza Y no hago caso a lo que el hombre diga Y no hago nada Y no hago caso a lo que el hombre diga Y no hago caso a lo que el hombre diga Así como me ven, me he negado a mí mismo He renunciado a todo Siguiendo a Cristo Muchos queriendo tirar la primera piedra, no han podido con ella Así como me ven he renunciado a todo, y no hago caso a lo que el diablo diga Si he demostrado de verdad que soy de Cristo, poniendo la otra mejilla He dicho, de ahora en adelante que nadie me cause molestia, yo sigo positivo Oh Señor, porque hoy no se ve, lo que dijiste que en este tiempo, la gloria sería mayor Tu pueblo anhela, anhela ver las maravillas de Jesús Pero han convertido el Evangelio, en otra religión Señor Ya son muy pocas las iglesias, donde se siente bendición Porque están llenas de pecados, hombres corruptos sin amor Ayuda a tu pueblo, que ya está cansado de escuchar Palabras de hombre, quiere ahora ver la gloria de Dios Mira Señor, que es tiempo de dolor Para tu pueblo, que gime en oración Cuantos tropiezos, cuantas caídas, cuantos hermanos lloran Pero han convertido el Evangelio, en otra religión Señor Ya son muy pocas las iglesias, que están unidas con amor Porque están llenas de pecados, hombres corruptos sin amor Ayuda a tu pueblo, que ya está cansado de escuchar Palabras de hombre, quiere ahora ver la gloria de Dios Ayuda a tu pueblo, que ya está cansado de escuchar Palabras de hombre, que ya está cansado de escuchar Palabras de hombre, quiere ahora ver la gloria de Dios Señor, ayuda a tu pueblo, que ya está cansado de escuchar Palabras de hombre, que ya está cansado de escuchar Señor, ayuda a tu pueblo, que lo pide ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo Y te has dicho ya me estoy poniendo viejo Y no he cumplido aún las metas que he soñado Y los años me han pasado, ¿qué haré? La tristeza ha embalgado ya tu vida Pero escucha, aunque da tiempo todavía Mira bien quien ha llegado aquí es tu padre Y puedes contar con él, tú bien lo sabes Él no te dejará como todos te han dejado en el camino Con el alma destrozada y abatido A él le importan tus problemas, eres su hijo Él no te dejará como todos te han dejado en el camino Con el alma destrozada y abatido A él le importan tus problemas, eres su hijo No detengas más tus pasos en tu caminar Que no importe que todos te quieran dejar Hay uno que va contigo y no, no te dejará Es tu amigo, él es tu padre celestial La tristeza ha embalgado ya tu vida Pero escucha, aunque da tiempo todavía Mira bien quien ha llegado aquí es tu padre Y puedes contar con él, tú bien lo sabes Y él no te dejará como todos te han dejado en el camino Con el alma destrozada y abatido A él le importan tus problemas, eres su hijo Él no te dejará como todos te han dejado en el camino Con el alma destrozada y abatido A él le importan tus problemas, eres su hijo Él no te dejará como todos te han dejado en el camino Con el alma destrozada y abatido Con el alma destrozada y abatido A él le importan tus problemas, eres su hijo Con el alma destrozada y abatido Su hijo Él no te dejará como todos te han dejado en el camino Con el alma destrozada y abatido ¡Suscríbete al canal! La mente se levanta contra mí, no es fácil Contra todas las barreras yo prosigo, tengo el coraje Me contento como soy, pues fui creado a su imagen Los que buscan mi apariencia menosprecian lo que soy Se le olvidan que hay promesas sobre este hijo de Dios Y que el pozo que cavaron contra mí, en él ya caerán Mi hermano, sé que yo nací colvero, mas soy tu hijo de un león Soy el hijo del león Soy el hijo del león No me hieres, ni maltratas, ni me atas, ni me matas Dios es mi protección Aprendí a saltar muralla, tengo una óptima visión Puedo ser pequeño y frágil, mas Jesús es campeón Apariencia de oveja, pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Corre sangre de un león Soy el hijo del león Soy el hijo del león Soy el hijo del león No me hieres, ni maltratas, ni me atas, ni me matas Dios es mi protección Aprendí a saltar muralla, tengo una óptima visión Puedo ser pequeño y frágil, mas Jesús es campeón Apariencia de oveja, pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Soy el hijo del león Corre sangre de un león Que te escondes en tus propios miedos Tus temores y tu pequeña apariencia Repelaron tus secretos A la primera tempestad triste corriste Que fácil te entregas Que el oponente apunta tus defectos Y tú no los niegas Tú no hueles, tú no tienes, tú no sabes, tú no ves Eres tan ilimitado que solo tienes la fe Más solo eso basta para yo mover La mano de mi alorín Mi hermano, sé que usted nació cordero Más es hijo de un león Tú eres hijo del león Tú eres hijo del león No te hieren, ni maltratan, ni te atan, ni te matan Dios es tu protección Puedes saltar las murallas, Dios te llena de la unción Puedes ser pequeño y frágil, más Jesús es campeón Apariencia de oveja, pelo dentro de tus venas Corre sangre de un león Corre sangre de un león Soy el hijo del león Soy el hijo del león No me hieres, ni maltratas, ni me atas, ni me matas Dios es mi protección Aprendí a saltar murallas, tengo una última visión Puedo ser pequeño y frágil, más Jesús es campeón Apariencia de oveja, pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Apariencia de oveja, pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Positivo La puerta se cerró detrás de mí La que me llevó al sufrir, por mucho tiempo en la vida Y ahora caminando film estoy, mira bien a dónde voy Un amigo ya me espera El que no se alegra de mi mal, si estoy bien o si estoy mal Es mi amigo en todo tiempo La puerta se cerró Detrás de mí La puerta se cerró detrás de mí Ya no tengo que vivir Como anduve en otro tiempo Solo triste, angustiado, sin amor Sin consuelo en el dolor Un amigo ya me espera El que no se alegra de mi mal, si estoy bien o si estoy mal Es mi amigo en todo tiempo La puerta se cerró Detrás de mí Y no hay ya razón para llorar Ya no hay razón para llorar Ya lo ves Se cerró detrás de mí Y es que la puerta se cerró Detrás de mí 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 La puerta se cerró detrás de mí Ya no hay razón para llorar Ya no hay razón para llorar Ya no hay razón para llorar Detrás de mí Detrás de mí Y no hay ya razón para llorar Detrás de mí Ya no hay razón para llorar Ya lo ves Se cerró detrás de mí Detrás de mí Y es que la puerta se cerró Detrás de mí 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 Fue tan bello, tan profundo El amor que cediste, Señor Dejaste tu trono de gloria Y viniste a morir Por amor Cuando yo estaba perdido Y mi vida no tenía valor Llegaste tocando la puerta De mi corazón, Señor Y me salvaste Me diste nueva vida Curaste las heridas Que ese mundo a mí me dejó Tú me salvaste Te diste nueva vida Curaste las heridas Que habían en mi corazón Ya no puedo volver A ese mundo a ese mundo de ayer Curaste las heridas Curaste las heridas Que ese mundo a mí me dejó Tú me salvaste Me salvaste Me diste nueva vida Curaste las heridas Curaste las heridas Que habían en mi corazón Fue tan bello, tan profundo El amor El amor que sentiste, Señor El amor que sentiste, Señor Dejaste tu trono de gloria Y viniste a morir Cuando yo estaba perdido Y mi vida no tenía valor Llegaste Llegaste tocando la puerta De mi corazón, Señor Y me salvaste Y me salvaste Me salvaste Me diste nueva vida Curaste las heridas Curaste las heridas Que ese mundo a mí me dejó Tú me salvaste Me salvaste Me diste nueva vida Curaste las heridas Que habían en mi corazón Ya yo no puedo volver A ese mundo de ayer Oigo su voz que me dice Yo no te quiero perder Más yo no puedo volver No voy a caer En su red Pues me salvaste Me salvaste Me salvaste Me salvaste Me salvaste Curaste las heridas Que ese mundo a mí me dejó Tú me salvaste Me salvaste Me salvaste Te diste nueva vida Curaste las heridas Que habían en mi corazón Busco una explicación Para tanto dolor Que ni la ciencia humana Puede explicarme Como puedo llamar Al hombre que perdió A su hijo amado que murió Si una mujer Pierde a su esposo Le llaman viuda Y si un niño Pierde a sus padres Es buen valor Y como puedo llamar A aquel hombre Que perdió A su hijo amado A su hijo amado Que murió Dímelo Dímelo tú Señor Cuál es la explicación Para tanto Tanto dolor Tanto dolor Señor Fue tan grande aquel momento Cuando entregaste a tu hijo En la cruz del calvario Que no hubo palabras Para expresar Como llamar a un hombre Cuando pierde a su hijo ¿Por qué? Si una mujer Pierde a su esposo Le llaman viuda Y si un niño Pierde a sus padres Es buen valor Y como puedo llamar A aquel hombre Que perdió A su hijo amado Su hijo amado Que murió Dímelo tú Señor ¿Cuál es la explicación Para tanto Tanto dolor Tanto dolor Cuánto dolor Cuánto dolor Cuánto dolor Tanto dolor No hay explicación No tengo, no tengo No tengo la explicación Ten No, no, no Reconozco que sin tu amor yo no sé vivir Me alimento de tu gracia y tu amor Y si me alejo de ti un vacío siento en mí Y descubro la verdad que no sé vivir sin ti Tu amor me da las fuerzas de vivir y de soñar De comenzar al despertar Tu amor me da aliento de vivir y de soñar Y de sentir la inspiración Hey, es positivo Reconozco que sin tu amor ya no sé vivir Y si me alejo de ti un vacío siento en mí Y descubro la verdad que no sé vivir sin ti Tu amor me da las fuerzas de vivir y de soñar De comenzar al despertar Tu amor me da aliento de vivir y de soñar Y de sentir la inspiración Tu amor me da aliento de vivir y de soñar De comenzar al despertar De comenzar al despertar Tu amor me da aliento de vivir y de soñar Y de sentir la inspiración Y de sentir la inspiración De amar El hombre de fe Estas diálogos Es positiva El hombre de fe Jajajajaja Ay, yo voy a seguir predicando por camino Por causa de este evangelio Ayer tarde me botaron del trabajo Dije, me dice que predico demasiado Me ha pedido que abandone mi trabajo Me di la vuelta, me devolví Y en su cara yo le dije, porta a mí Ponte en mi carro en ese instante Y no arranca ni pa' atrás ni pa'lante Yo le dije, diablo, yo no soy cobarde Este gozo, mira, es innegociable Porta a mí, que me echen del trabajo Porta a mí, que se me dañe el carro Porta a mí, que me echen de la casa Porta a mí, este gozo nunca pasa Porta a mí, porta a mí Porta a mí, porta a mí Porta a mí, porta a mí Porta a mí, jajaja Porta a mí Por la mañana cantando una alabanza Enseguida apareció el dueño a la casa Yo le pregunté a él qué es lo que pasa Y él me dijo que quería que me mudara Seguí cantando y me sonreí Y en su cara yo le dije, porta a mí De mejores casas fiestas y aludado Y a mi Cristo voy a seguir predicando Porta a mí, que me echen de trabajo Porta a mí, que se me dañó el carro Porta a mí, que me echen de la casa Porta a mí, este gozo nunca pasa Porta a mí, porta a mí, porta a mí Que se me dañó el carro Porta a mí, porta a mí, porta a mí Yo sigo predicando Óyeme, es positivo Predicando por Campos, Ciudades, Montaña, Loma Y en Santiago, ¿sabes? Porta a mí En tu mirada y tu sonrisa está mi debilidad En tus abrazos y tus besos Toda mi felicidad No hay palabra inventada Con la que pueda expresar La plenitud que yo siento La felicidad que encuentro Cuando a mí, cuando a mi lado estás Amor Amorcito de mi alma Eres el único refugio Que anhela mi corazón Amor Amorcito de mi alma Eres el único refugio Que anhela mi corazón Besa la mano, papá Positivo Vamos En tu mirada y tu sonrisa Está mi debilidad En tus abrazos y tus besos Toda mi felicidad No hay palabra inventada Con la que pueda expresar La plenitud La plenitud que yo siento La felicidad que encuentro Cuando a mi lado estás Amor Amorcito de mi alma Tú eres el único refugio Que anhela mi corazón Amor Amor Amorcito de mi alma Tú eres el único refugio Que anhela mi corazón Amorcito de mi alma Amorcito de mi alma Soy un hombre que cambia en las alturas Yo no soy normal, me muevo en la locura Soy el hombre de fe que está en este lugar Levanta tus manos, te quiero saludar Levanta tus manos, afirma tus pies Vemo que sucede, es gracia vuestra fe Levanta tus manos, hombre de fe Vemo que sucede, es gracia vuestra fe ¡Eh! 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 ¡Positivo! ¡Brother! Quiero lo que yo llamo ¡Es un mambo! ¡Positivo! ¡Música de mi tierra! Santiago, Santiago Santiago, Santiago ¡Allá! Ya se ha desatado la gloria de los cielos Mira que ha pasado, sanaron los enfermos Es el hombre de fe que está en este lugar Levanta tus manos, te quiero saludar Levanta tus manos, afirma tus pies Es lo que suceda, es gracia nuestra fe Levanta tus manos, hombre de fe Es lo que suceda, es gracia nuestra fe Soy un tipo anormal No me guío por lo que veo Creo en lo sobrenatural Tengo fe y es porque con Jesús yo me encontré Si no lo entiende, ven pa' acá Que te voy a enseñar Camina en contra del viento Nada te puede parar Al que me estorbe lo siento Sé que lo voy a lograr Yo me pongo en movimiento Activando a los que creen Como Leonidas, comandando los 300 No voy a conquistar lo que mis ojos no ven Levanta tus manos, afirma tus pies Es lo que suceda, es gracia nuestra fe Levanta tus manos, hombre de fe Es lo que suceda, es gracia nuestra fe Levanta tus manos, hombre de fe Es lo que suceda, es gracia nuestra fe Yo soy el hijo del león ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Ahh! Mentiras, son mentiras, son... Mentiras son de Satanás Mentiras, son mentiras, son... Mentiras, son de Satanás El no puede hacerle daño a los hijos de Gaba El no puede hacerle daño a los hijos de Gaba Matiras son mentiras son El no puede hacerle daño a los hijos de Gaba Hay un ser que de los cielos nos tiraron por acá Ha querido hacernos daño, pero no puede ser Mientras estemos caminando de la mano de Jehová Él lo seguirá intentando, pero no puede hacer No es mentira Mentiras son mentiras son de Satanás Mentiras son mentiras son de Satanás él no puede hacerle daño a los hijos de Gaba Mentiras son mentiras son de Satanás él no puede hacerle daño a los hijos de Gaba Oye hermano Checo le dije que el que habla mentira debe Por el hijo mío que es Mentiras son, mentiras son, mentiras son de satanás Mentiras son, mentiras son, mentiras son de satanás A él no puede hacerle daño, a los hijos de que va A él no puede hacerle daño, a los hijos de que va Mentiras son, mentiras son, mentiras son de satanás Mentiras son, mentiras son, mentiras son de satanás A él no puede hacerle daño, a los hijos de que va A él no puede hacerle daño, a los hijos de que va Intentó con mi familia, con mi hijo y mi mamá Un estado depresivo, epidemia, mucho más Ha intentado el accidente y me adhérico a matar Ha probado de esa vaina, pero no puede hacerla Mentiras son, mentiras son, mentiras son de satanás Mentiras son, mentiras son de satanás A él no puede hacerle daño, a los hijos de que va A él no puede hacerle daño, a los hijos de que va Mentiras son, mentiras son, mentiras son de satanás Mentiras son, mentiras son de satanás A él no puede hacerle daño, a los hijos de que va A él no puede hacerle daño, a los hijos de que va Oye Samuel, yo te dije que el que habla mentira es de él Corre, tierra Candera, chica, juego Mentira son, mentira son, mentira son, mentira son, mentira son, mentira son, mentira son A los hijos de Gaba El no puede hacerle daño A los hijos de Gaba Mentiras son mentiras son Mentiras son de Satanás Mentiras son mentiras son Mentiras son de Satanás El no puede hacerle daño A los hijos de Gaba El no puede hacerle daño A los hijos de Gaba Corre, corre Y es que tú no sabes Que a los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a Dios Ay, 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 ay Párame, candela Chifa Juego, juego, juego En el vuelto del edén Despertó el hombre un día Y a su alrededor veía Una hermosa creación Los pajaritos oían Entonando sus cantares Y todos los animales Pudetaban a sus pies Levantó ese nombre entonces Y a todos le puso nombre Más no había para el hombre Compañera en el edén Pero Dios que estaba solo Cuso en el profundo sueño Y de una de sus costillas Le creó su mujer En el edén En el edén Comenzó el amor Entre el hombre y la mujer Porque así lo quiso Dios En el edén En el edén Comenzó el amor Entre el hombre y la mujer Porque así lo quiso Dios Gracias Señor Porque tú dijiste Que no es bueno que el hombre esté solo Y tomaste una de las costillas de amor Y formaste a esa preciosura Llamada mujer Cuando el hombre abrió sus ojos Que miró a su compañera Al contemplarla tan bella Cual poeta se inspiró Eres carne de mi carne Eres hueso de mis huesos Y amó a Adán, a Eva Porque así lo quiso Dios En el edén En el edén En el edén Comenzó el amor Entre el hombre y la mujer Porque así lo quiso Dios En el edén En el edén Comenzó el amor Entre el hombre y la mujer Porque así lo quiso Dios En el edén En el edén En el edén En el edén Comenzó el amor Entre el hombre y la mujer Porque así lo quiso Dios En el edén En el edén Comenzó el amor Entre el amor Entre el hombre y la mujer Porque así lo quiso Dios Así lo quiso Dios Me encontraba delante De la cruz de la cruz de aquel Con todos mis pecados Yo le traspasé Y al mirar su costado Que amo sangre del día Me di cuenta que Me lavaría Me detuve un momento Y me miré Y me miré Y escuché de sus labios Sus madres Y el momento murió Y el velo se rasgó Que viviría el nombre del Señor Yo le vi morir Yo le vi morir Yo le vi morir Oh, le vi morir A Jesús de Nazaret Le vi morir Yo le vi morir Yo le vi morir Oh, le vi morir Con su sangre me ha limpiado Yo le vi Yo le vi Yo le vi morir Yo le vi morir Me encontraba delante De la cruz de aquel Con todos mis pecados Yo le traspasé Y al mirar su costado Que amo sangre del día Me di cuenta que Me lavaría Me detuve un momento Y le miré Y escuché de sus labios Sus madres Y al momento murió Y el velo se rasgó Que viviría el nombre del Señor Yo le vi morir Yo le vi morir Oh, le vi morir A Jesús de Nazaret Le vi morir Yo le vi morir Yo le vi morir Oh, le vi morir Con su sangre me ha limpiado Yo le vi Yo le vi Yo le vi Yo le vi Jesús murió Pero al tercer día La tumba Con su sangre no le sujetó Y resucitó 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 Resucitó, resucitó, resucitó Resucitó, resucitó Resucitó, resucitó Fue tan brillo, tan profundo el amor que sentiste, Señor Dejaste tu trono de gloria y viniste a morir por amor Cuando yo estaba perdido y mi vida no tenía valor Llegaste tocando la puerta de mi corazón, Señor Y me salvaste, me diste nueva vida Curaste las heridas que ese mundo a mí me dejó Tú me salvaste, me diste nueva vida Curaste las heridas que había en mi corazón Ya yo no puedo volver a ese mundo de ayer Hoy no su voz que me dice yo no te quiero perder Más yo no puedo volver, no voy a caer en su piel Tú me salvaste, me diste nueva vida Curaste las heridas que ese mundo a mí me dejó Tú me salvaste, me diste nueva vida Curaste las heridas que habían en mi corazón Tú me salvaste, me cuidaste, mi pecado quitaste Me lavaste con la sangre que me compraste Gracias, Señor, fuiste tú el que oraste Por eso mi alma, porque quería alabarte Hoy tengo un nuevo amor, tengo una nueva opción Me siento feliz porque me diste salvación Te canto, te adoro, a ti hoy regresó Y con mi voz te diré a toda mi nación Que me salvaste, me diste nueva vida Curaste las heridas que ese mundo a mí me dejó Que me salvaste, me diste nueva vida Curaste las heridas que habían en mi corazón Ya yo no puedo volver a ese mundo de ayer no en no Oigo su voz que me dice yo no te quiero perderte Más yo no puedo volver, me voy a caer Felicidades Yeah, volan yo ¿Cómo es que dice José Luis? Tú me salvaste a mí, me salvaste a mí, me salvaste a mí Tú me salvaste, me curaste, me limpiaste 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 a mí Ella se llama Mari, es una chica genial La conocí en la iglesia y en la escuela dominical Nos enamoramos desde la primera vez Un amor tan bonito como siempre lo soy Amigo, tú sabes bien que esa muchacha no es cristiana Que solo va a la iglesia a acompañar a su hermano Sé muy bien lo que me dices, pero ella puede cambiar Me dijo que es muy joven y que un día de estos serás Ay, Mari, no se quiere convertir Ay, Mari, no se quiere convertir Es el amor de mi vida y la quiero para mí Ojalá que tenga tiempo o será triste para mí Cantorar, ¿qué voy a hacer con Mari? Piénsalo bien, mi hermano, porque para luego es tarde Es positivo el nombre de fe Oye, Jordi Román, qué lindo suena Pasaron varios días del mar y no sabía nada Le pregunté a su hermana y me dijo que se casaba Que tiene un nuevo amor y que está muy enamorada Sentí que me moría al escuchar esas palabras Hermano, yo te dije sobre esa relación Desde que le empezaste perdiste la comunión No escuché lo que dijiste y le di una oportunidad Y por justificarme hoy tengo que lamentar Ay, Mari, no se quiere convertir Es el amor de mi vida y la quiero para mí Ojalá que tenga tiempo o será triste para ti Ay, Mari Ay, Mari Uh, 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 uh Eres mi fortaleza, en mi defilidad Eres mi compañía, en mi soledad Eres mi sed, mi hambre Eres mi alimento y mi paz Eres mi luz, en mis caminos oscuros A mi caminar, me hace sentir más seguro Eres mi sed, mi hambre Eres mi alimento y mi paz Eres el hombro, donde suelo llorar Y el refugio, donde quiero habitar Eres mi amor más grande Eres mi alimento y mi paz Eres mi luz, en mis caminos oscuros A mi caminos oscuros A mi caminar, me hace sentir más seguro Eres mi sed, mi hambre Eres mi alimento y mi paz 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 Eres mi sed, mi hambre Eres mi alimento y mi paz Eres mi luz, en mis caminos oscuros Eres mi luz, en mis caminos oscuros Eres mi alimento y mi paz Eres mi alimento y mi paz Eres mi alimento y mi paz Forma de adorar Pero el Señor hace maravillas Algo ha puesto en mi voz Para que le cante Para que le cantes Para que le adores Eres mi alimento y salte su nombre En esta canción Para que le cante Para que le cante Para que le cante Y salte su nombre Para que le cante Para que le cante Y salte su nombre En esta canción Para que le cante Para que le cante su nombre Y salte 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 su nombre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se hizo tan pequeño por amar. Amar no es entregar la vida entera en un papel, ni darse por completo al amor de una mujer. Amar es contemplar una sola dirección, que es amar sin condición. Porque el amor no se envanece, no busca su propio bien. Y el amor no es a tan si o no, que juega otro papel. El que ama siempre es fiel y no lo puede cambiar. Esa es la naturaleza del amor. Oh, el que ama siempre es fiel y no lo puede cambiar. Esa es la naturaleza de mi Padre Celestial. Amar no es decir te amo simplemente. Amar es entregarse tiernamente. Amar es contemplar una sola dirección, que es amar sin condición. Porque el amor no se envanece, no busca su propio bien. El amor no es a tan si o no, que juega otro papel. El que ama siempre es fiel y no lo puede cambiar. Esa es la naturaleza del amor. Oh, el que ama siempre es fiel y no lo puede cambiar. Esa es la naturaleza de mi Padre Celestial. Porque ahora permanecen tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor es el amor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, nunca dejará de ser. El amor nunca dejará de ser, nunca dejará de ser, nunca dejará de ser. Sé que tú no puedes comprender, que al hacer cosas buenas puedes caer. Como diría el apóstol, yo quiero hacerlo bueno, pero lo malo también en mí está. Que la carne es débil, es verdad, pero sigue adelante hasta el final. No te amas ni desmayes, que yo soy tu Dios fuerte, y de las manos yo te tomaré. Porque soy tu Dios fuerte, y de las manos yo te tomaré. Porque soy tu Dios fuerte, y de las manos yo te tomaré. Porque soy tu Dios fuerte, y de las manos yo te tomaré. Siempre que me necesites, siempre que me necesites, siempre que me necesites. A tu lado yo estaré, a tu lado yo estaré, a tu lado yo estaré. Y cuando creas que no es necesario, te también yo estaré. A tu lado yo estaré, a tu lado yo estaré, a tu lado yo estaré. Sé que tu vida la quisiera dar, por la salvación de esta humanidad. Pero no piense en eso, que yo y su sacrificio, solo predica mis palabras. Fortalece las manos débiles, y afirma las rodillas indebles. Y te daré victoria, siempre estaré contigo, y sabrán todos que yo soy Jehová. Porque soy tu Dios, soy tu Dios fuerte, y de las manos yo estaré. Porque soy tu Dios, 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 soy tu Dios. Y siempre que me necesites, siempre que me necesites, a tu lado yo estaré. A tu lado yo estaré, a tu lado yo estaré. Y cuando creas que no es necesario, y cuando creas que no es necesario, que no es necesario, y también yo estaré. Porque soy tu Dios, soy tu Dios fuerte, y de las manos yo estaré. Porque soy tu Dios el que te llamó Quiero sentirte Señor Como el viento, como la sombra que cae en la tarde, quiero que estés junto a mí, en el silencio de la noche, te quiero sentir, te quiero sentir. Te quiero sentir, te quiero sentir, necesito sentir, que estás junto a mí, te quiero sentir, te quiero sentir Señor, si no estás junto a mí, me siento solo, desamparado, sin ganas de seguir. Quiero sentirte Señor, en mi vida. Quiero sentir tu presencia, en mi corazón, quiero que estés junto a mí, en el silencio de la noche, te quiero sentir, te quiero sentir. Te quiero sentir, te quiero sentir. Necesito sentir, necesito sentir, que estás junto a mí, te quiero sentir. Te quiero sentir, Señor, si no estás junto a mí, me siento solo, desamparado. Te quiero sentir, Señor, si no estás junto a mí, te quiero sentir. Te quiero sentir, Señor, si no estás junto a mí, te quiero sentir. Te quiero sentir, te quiero sentir. Te quiero sentir, mi Dios, yo te quiero, te quiero sentir. Te quiero sentir Te quiero sentir Necesito sentir Que está todo bien Te quiero sentir Reconozco que sin tu amor Yo no sé vivir Me alimento de tu gracia En tu amor Y si me alejo de ti Un vacío siento en mí Y descubro la verdad Que no sé vivir sin ti Y es que tu amor me da Las fuerzas de vivir Y de soñar Y de soñar De comenzar Al despertar Y es que tu amor me da Aliento de vivir Y de soñar Y de soñar Y de sentir La inspiración Reconozco que sin tu amor Ya no sé vivir Me hace falta tu presencia Junto a mí Y si me alejo de ti Un vacío siento en mí Y descubro la verdad Que no sé vivir Sin ti Sin ti La inspiración Tu amor me da Las fuerzas de vivir Las fuerzas de vivir Y de soñar De comenzar Al despertar Tu amor me da Aliento de vivir Y de soñar Y de sentir La inspiración Tu amor me da Tu amor me da Aliento de vivir Y de soñar De comenzar Al despertar Tu amor me da Me da Aliento de vivir Y de soñar De sentir La inspiración La inspiración De amar La inspiración La inspiración La inspiración La inspiración La inspiración Cae, 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 cae Cae, 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 cae Cae sobre mí Cae, 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 cae Cae, 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 cae Sobre ti Si el espíritu de Dios te toca a ti Déjate llevar como David Salta, grita, adora, alada y danza Tómate este tiempo para ti Cae, 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 cae sobre mí Cae, 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 cae sobre ti Está descendiendo de los cielos El poder como en Pentecostés Que me está llenando hasta los huesos Como en los tiempos de sequía Cae, 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 cae sobre mí Cae, 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 cae sobre mí Está cayendo, cayendo Cae, 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 cae sobre mí Cae, 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 cae sobre mí Cae, 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 cae sobre mí Cae, 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 cae sobre ti Cae, balacé, te dije que está cayendo el poder Cae, 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 cae sobre mí Cae, 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 cae sobre ti Reconozco que sin tu amor yo no sé vivir Me alimento de tu gracia y tu amor Y si me alejo de ti un vacío siento en mí Y descubro la verdad que no sé vivir sin ti Tu amor me da las fuerzas de vivir y de soñar De comenzar al despertar Tu amor me da aliento de vivir y de soñar Y de sentir la inspiración Reconozco que sin tu amor ya no sé vivir Me hace falta tu presencia junto a mi piel Y si me alejo de ti un vacío siento en mí Y descubro la verdad que no sé vivir sin ti Tu amor me da las fuerzas de vivir y de soñar De comenzar al despertar Tu amor me da aliento de vivir y de soñar Y de sentir la inspiración Oh, tu amor me da las fuerzas de vivir y de soñar Oh, tu amor me da las fuerzas de vivir y de soñar Tu amor me da las fuerzas de vivir y de soñar Y de sentir la inspiración De amar, de amar, de amar, de amar, de amar La inspiración de vivir y de soñar No te importa mi pasado Ni lo que quieran hablar Solo te importa que te amo Solo te importa que te extraño Y contigo quiero estar Que los días se hacen meses Y los meses se hacen años Esperando tu regreso Y aunque digan lo contrario Yo sé bien que volverás Pues yo creo en tus promesas De que un día regresarás Yo me mantendré de pie Esperándote otra vez Sé bien que volverás Pues yo creo en tus promesas De que un día regresarás Yo me mantendré de pie Esperándote otra vez Sé bien que volverás No te importa mi pasado Ni lo que quieran hablar Solo te importa que te amo Solo importa que te extraño Y contigo quiero estar Y contigo quiero estar Que los días se hacen meses Y los meses se hacen años Esperando tu regreso Y aunque digan lo contrario Yo sé bien que volverás Pues yo creo en tus promesas De que un día regresarás Yo me mantendré de pie Esperándote otra vez Sé bien que volverás Pues yo creo en tus promesas De que un día regresarás Yo me mantendré de pie Esperándote otra vez Sé bien que volverás Yeah Creo en tus promesas Yo me mantendré de pie Esperándote otra vez Sé bien que volverás Esperándote otra vez Yo creo en tus promesas De que un día regresarás Yo me mantendré de pie Esperándote otra vez Sé bien que volverás Yeah Yo sé que volverás Yo sé que volverás Tete Por eso estoy de pie Y ya O sea que volverás Es mi fortaleza En mi debilidad Eres mi vida, eres mi compañía en mi soledad, eres mi sed, mi hambre, eres mi alimento y mi paz. Eres el hombro en quien suelo llorar, y el refugio donde quiero habitar, eres mi amor más en él, eres mi alimento y mi paz. Eres mi luz, eres mi camino oscuro, eres mi camino, me hace sentir más seguro, eres mi ser mi hombre, eres mi alimento y mi paz. Eres mi luz, eres mi camino oscuro, eres mi camino, me hace sentir más seguro, eres mi ser, eres mi alimento y mi paz. Me guías y me cuidas al caminar, si caigo vas deprisa a levantarme, no sé cómo pagarte, gracias por darme tu amor. Y eres mi luz, eres mi amor, me hace sentir más seguro, eres mi ser, mi hambre, eres mi alimento y mi paz. Y eres mi amor, me hace sentir más seguro, eres mi ser, mi hambre, eres mi alimento y mi paz. Y eres mi luz, eres mi luz, en mis caminos oscuro, en mi caminar, me hace sentir más seguro. Y eres mi amor, me hace sentir más seguro, eres mi ser, mi hambre, eres mi alimento y mi paz. Y eres mi alimento y mi paz. ¡Abrete paso ante la multitud! Sé que puedes, no te detengan ante la adversidad Eres un vencedor Y que la lucha es muy fuerte, lo sé Por eso yo estoy contigo, tú lo sabes bien Mira de dónde has venido y dónde Tú has llegado No te detengan la marcha porque Tú vas ganando Solo ten fe y adelante, ven toma mi mano Que si la lucha es muy fuerte, contigo yo estoy Soy quien va contigo, soy tu ayudador Soy el que pone a tus pies el gigante golea Soy quien va contigo, soy tu ayudador Soy el que al fin hace grande ante la sociedad No te detengan ante la adversidad Eres un vencedor Y que la lucha es muy fuerte, lo sé Por eso estoy contigo, tú lo sabes bien Solo ten fe y adelante, ven toma mi mano Que si la lucha es muy fuerte, contigo yo estoy Soy quien va contigo, soy tu ayudador Soy el que pone a tus pies el gigante golea Soy quien va contigo, soy tu ayudador Soy el que al fin hace grande ante la sociedad Soy el que te sostiene de la mano, soy tu amigo Yo soy tu ayudador, yo soy tu ayudador Soy el que te sostiene, soy el que te sostiene Soy el que te mantiene de pie Soy el que te sostiene, soy el que te mantiene de pie Soy quien va contigo, soy tu ayudador Soy el que pone a tus pies el gigante goleán Soy quien va contigo, soy tu ayudador Soy el que al fin hace grande ante la sociedad Soy el que al fin hace grande ante la sociedad Hacemos de llegar a la estatura del maestro Solo se puede lograr con empeño y con esfuerzo Solo llegará aquel hombre que se filma en su fe Ese hombre de valor y limpio de corazón Que se empeñe en amar y rechace la maldad Entrará en el gran reino del Señor Yo entraré porque mi vida entera la entrego a Él Y entraré porque el amor me guía en su verdad Yo llegaré no con mi fuerza sino con la verdad Porque con Él Que es el camino al Padre Llegaré no con él Yo 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 llegaré no con mi fuerza sino con la verdad Yo llegaré no con él Yo llegaré no con mi fuerza sino con la verdad Yo llegaré no con él Yo llegaré no con él Porque mi vida entera la entrego a Él Yo llegaré no con 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 mi fuerza sino con la verdad Yo llegaré no con él Yo llegaré no con él Yo llegaré no con él ¡Gracias! 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 Eres su hijo No detengas más tus pasos en tu caminar Que no importe que todos te quieran dejar Hay uno que va contigo, no, no te dejará Es tu amigo, él es tu padre celestial La tristeza ha embalgado, ya tu vida Pero escucha, aún queda tiempo todavía Mira bien quien ha llegado aquí, es tu padre Y puedes contar con él, tú bien lo sabes Y él no te dejará, como todos te han dejado en el camino Con el alma destrozada y abatido A él le importan tus problemas, eres su hijo Y él no te dejará, como todos te han dejado en el camino Con el alma destrozada y abatido A él le importan tus problemas, eres su hijo Él no te dejará, como todos te han dejado en el camino Con el alma destrozada y abatido A él le importan tus problemas, eres su hijo Y él no te dejará, como todos te han dejado en el camino Con el alma destrozada y abatido A él le importan tus problemas, eres su hijo No te dejarán, no te dejarán, no te dejarán No te dejarán, no te dejarán, no te dejarán Ata mi corazón, a tu corazón Envuelve mi interior con tu amor Yo quiero cada día vivir para ti Entregar mi corazón sin condición Un corazón compone al tuyo, mi Señor Con mis defectos y virtudes traigo Hoy Ven sosténme de la mano No te dejarán, no te dejarán, no te dejarán No te dejarán, no te dejarán, no te dejarán, no te dejarán No te dejarán, no te dejarán, no te dejarán, no te dejarán Hoy con esta petición, vengo ante ti Un corazón conforme al tuyo, mi Señor Con mis defectos y virtudes traigo Hoy Ven sosténme de la mano No me sueltes fiel amado Hoy con esta petición, vengo ante ti Hacia mi corazón, a tu corazón Envuelve mi interior con tu amor Yo quiero cada día vivir para ti Entregar mi corazón sin condición Un corazón conforme al tuyo, mi Señor Con mis defectos y virtudes traigo Ven sosténme de la mano Ven sosténme de la mano No me sueltes fiel amado Hoy con esta petición, vengo ante ti Un corazón conforme al tuyo, mi Señor Con mis defectos y virtudes traigo Me sosténme de la mano No me sueltes fiel amado Hoy con esta petición, vengo ante ti Un corazón conforme al tuyo, mi Señor Con mis defectos y virtudes traigo Un corazón conforme al tuyo, mi Señor Ven sosténme de la mano No me sueltes fiel amado Hoy con esta petición, vengo ante ti Hacia mi corazón, a tu corazón Dijiste que no era por siempre Pero que te ibas a marchar Las veces que he querido verte no se pueden contar Y mientras tanto aquí te esperaré Yo he prometido mantenerme fiel Lo cumpliré Y ahora que más cerca estás Ni siquiera miraré atrás Por ti Volverás Por mí Por mí Por mí Prometo Esperarte Aquí Cuando será No sé Cuando será No sé Tienes por mí Porque he llorado tantas veces Y más fuerte se vuelve mi amor El viento me ha soplado en contra Pero aún estoy de pie Mírame Señor 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 Y de qué aquí esperaré He prometido mantenerme fiel Lo cumpliré Y ahora que más cerca estás Ni siquiera miraré atrás Por ti Y volverás Y volverás Por mí Por mí Por mí Por mí Lo mejor es Esperarte Aquí ¿Cuándo será No sé ¿Cuándo será? No sé ¿Cuándo será? No sé Y volverás, volverás por mí Prometo esperarte aquí Cuando verás, no sé Vienes por mí